muy buenas bienvenidos al canal en el vídeo os traigo información para que sepáis que tenéis este juego nuevo gratis para playstation 5 creo que sólo está para playstation 5 porque como veis ahí encima del nombre del título sólo sale el icono de playstation 5 así que no lo sé si para playstation 4 estará disponible o no el juego vale se llama tower of fantasy pone libera a tu nómada interior en playstation el juego nos va a ocupar un total de 48 con 46 gigas dice que hay compras durante el juego opcionales el juego ha salido justo hoy el día 8 de agosto y nada vamos a ver un pequeño trailer para que os hagáis una idea de cómo es el juego pone que es un juego de rol vamos a ver por aquí lo ponía poner que es un juego de acción juegos de rol y fantasía tenemos por aquí monedita de ésta para comprar no hay nada gratis por tener playstation plus ya lo estado mirando aquí pero no no sale nada sólo es para gastar dinero y vamos a ver el trailer para que os hagáis una idea de cómo es el juego y 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